Casi tarde, casi tarde amigos seguidores de El Piñero de la Cuenca, mi reloj marca las 11.23 y en este momento me encuentro a las afueras de Semarnat, cubriendo y tratando de llevarles toda la información que se genera en Los Valles. Esta manifestación pues es a nivel nacional y vamos a conocer a alguien que nos dé pues las condiciones de lo que están realizando esta mañana. ¿Me regalas tu nombre por favor? Claro que sí, muy buenos días, licenciado Joel David Barrita Soriano, secretario de Conflictos de la sección 35 del Sindicato Nacional de la Semarnat. Están participando en una movilización a nivel nacional, coméntanos cuál es el motivo. Claro, nuestra dirigencia nacional nos convocó el día de hoy para manifestarnos esto por la preocupación que existe que la autoridad entrante no ha respetado las condiciones generales de trabajo. Estas condiciones son por explicarte nuestro contrato que rige la relación laboral con la Semarnat. ¿En este momento solo están haciendo presencia afuera? ¿No están brindando servicio? Exacto, lamentablemente no están funcionando a la oficina, no hay servicio al usuario y mencionarte también que este sindicato agrupa dependencias como vemos ahorita a la Semarnat, pero también a la Conagua, a la Conafor, a la Tropepa y a la Conam. El día de hoy únicamente nuestra dirigencia nos pide manifestarnos en las oficinas de la Semarnat aquí en Oaxaca, donde nos encontramos, pero que de no encontrar diálogo transparente y desde luego acuerdos de nuestra dirigencia, seguramente nos van a convocar, lamentable, a manifestarnos en las dependencias que te comenté, la Conagua, la Conafor, la Tropepa y la Conagua. Ok, ¿cuáles son estos, básicamente, estas violaciones que se están haciendo? Claro, hay prestaciones consagradas en las condiciones generales de trabajo, una de ellas es la realización o celebración de los juegos en las que a los trabajadores se les fomenta la cultura, el arte y desde luego el deporte, la convivencia sana, a fin de fomentar un desarrollo social, emocional y un trabajo bueno en un ambiente. Esa prestación, desde luego, está consagrada en las condiciones generales de trabajo que no quieren respetar a partir de este año y no vemos delicado el tema debido a que ya están infringiendo o violando algo esencial en nuestro contrato. Ya no de qué se trata, sino que están tratando de violentar de manera flagrante a los derechos laborales, elementales. ¿Para esta parte de recreación y demás, hay un monto destinado? Desde luego, esto en cuanto a montos, la propia autoridad, la propia SEMARMA es la que maneja recursos, el sindicato, es de mencionar, y qué buen tema, no maneja ningún tipo de recursos, sino que es la propia dependencia que a través de licitaciones, que se asigna lo que conlleve la realización, la celebración de esos juegos nacionales. Ok. ¿Hasta qué hora van a permanecer así? Diría que la información que tenemos es de manera indefinida. Quizás en la Ciudad de México es donde se va a ventilar la mesa de negociación. ¿Y ya se tiene una mesa o se está exigiendo una mesa? Se está exigiendo en el momento. ¿Cuántos trabajadores hay aquí? 400, agrupa nuestra sección en Oaxaca. Y aprovechando el foro, en días pasados dijo, o escuchamos que llama a intransigentes a quienes nos manifestemos. Intransigencia yo creo que no lo es, sino más bien es una solicitud respetuosa para que cumplan o al menos respeten los derechos laborales. Muy bien. ¿Tu nombre nuevamente? Claro que sí. Joel David, Barrita Soriano, Secretario de Conflictos. Muchas gracias, Joel. Pues bueno, amigos seguidores del Piñero de la Cuenca, ya escucharon. Esta movilización es solo en Semarnat. Ya después de algunos días quizá se sumen algunas otras dependencias. Les recuerdo que esta movilización se está realizando a nivel nacional y es en parte para que su líder sindical pues pueda tener una mesa de diálogo con las autoridades recientes de Semarnat y así poder pues llegar a un acuerdo con los trabajadores. Hasta ahora no sabemos la hora, bueno, hasta ahora no se sabe el horario que se va a manejar en esta manifestación porque es un acuerdo que se les dará a conocer después de unas horas a nivel nacional. Pues así las cosas, Jorge Alberto. Coronado. Buen día, Citlali, que estés bien y qué bueno que nos pones al tanto de las noticias, aunque ya no los habían hecho. ¿Te fuiste de vacaciones o qué pasó? Pero qué bueno que ya estés de regreso y como siempre escuchándote desde Canadá, mi esposa Sandra, mi hijo Jorge y mi amigo Dani escuchándote. Ah, saludos a tu esposa Sandra, a tu hijo Jorge. Seguramente está creciendo muy bien, me da gusto y a tu amigo Dani. Dani, échale muchas ganas a este inicio de semana. Y Jorge Alberto, no, fíjate que si he estado trabajando es que creo que a veces no, tu horario no te deja vernos en vivo, pero no hay, están en todos los archivos, en todos los archivos. Mis transmisiones en vivo, claro que hay que trabajar, hay que trabajar para poder llevar la papa a el hogar. Ismael Martínez, saludos desde Zacatecas. Gracias por venirnos allá. Bueno, yo me despido. Vamos a continuar con la información que se vaya generando en los valles centrales para el Piñero de la Cuenca desde Oaxaca de Juárez, Citlalí, Cip.